Hola amigos, queremos informarles que ya está disponible Queso Neris 100% Puro Monterrey en sus diferentes presentaciones de 300, 400, 600 gramos y 5 libras, con las que usted podrá cocinar sus platillos favoritos en esta Navidad y disfrutar del delicioso sabor de Queso Neris. Podrás aprovechar todo el sabor de Queso Neris 100% Puro Monterrey, sus propiedades nutritivas y mantener una vida saludable. Por más de 30 años Queso Neris ha deleitado a su familia e invitados, ya es toda una tradición en las mesas de las familias de la región, la cual llevamos y vivimos con particular orgullo. Con Queso Neris la Navidad sabe mejor, porque mi queso es su queso.